Ahora vamos a subirle al fuego los calamares en el aceite donde hemos sofrito la ñora. La ñora como veréis ya la he molido con el ajico y los tomates. Y tengo el tomate preparado. Cuando echemos esto en los calamares no limpiar el bote. Echáis la cebolla y la volvéis a moler porque aquí no hay desperdiciar sabores para nada. Seguimos enseguida. Como veréis los calamares sueltan bastante agua. Cuidado con el extractor, siento el ruido de que huelen. Los calamares sueltan bastante agua. Entonces los vamos a poner a fuego fuerte que se vayan haciendo y consuman su agua. Y enseguida le echaremos la ñora con los ajos y el tomate. Y la cebolla ya la tengo preparada para echarlo una vez en la batidora y molerlo. Este arroz es ideal. Y lo vamos a hacer esto como un arroz ciego que puedan comer los niños. Con el saborcito de la ñora que parece mucho a caldero. No es igual pero está muy bueno. Y para hacer un arroz así rápido. Eso sí, os aviso. Las medidas normalmente son de arroz para las personas de 100 gramos. Y ya la misma medida que hayáis cogido, luego enseño como lo quito. Y ya veréis, tía, esta está loca. Pero sí, estoy loca, pero sale bueno. Ahora vamos a hacer pesas. Ponemos, que no sé dónde está la línea, vamos a buscar mi bácula, mi súper bácula. Que tengo yo más años ya, que mezcla de esto de mi ajua, que hace 17 años. Lo ponemos a cero con el bote. Y como vamos a hacer para cuatro personas, le echamos. Como es un cazo medidor, pues sabemos que 400 gramos son mililitros, medio litro. Entonces sabemos que 400 gramos y medio litro en esta jarra, pues le tenemos que echar dos partes y media de caldo. Si queremos que salga caldoso. Entonces 400 gramos de este arroz son 500 mililitros en esta jarra medidora. Bueno, seguimos. Como veréis, los calamares ya están, que queda el aceite y empiezan a saltar. Ahora es momento, bajamos el fuego un poco para que no nos salte. Y le vamos a echar el fritico, el sofrito de la ñora con esto. Echadle un poquito de sal a los calamares para que suelten de todo el agua. Bueno, voy a echar los dos y os sigo contando. Porque con una mano no puedo. Aquí he echado la cebolla y no diréis que no limpio el bote porque soy cochina. Pero, ¿veis? Se queda la cebolla con el colorcito de la ñora que queda en el tomate. Y aquí se está sofriendo todo súper bien. Lo tengo ahora mismo a un fuego más o menos medio. Pero le voy a dar un poquito más de caña porque quiero que los ajicos se hagan bien. Pero si cuando le echemos la cebolla echaremos una pizca de chan y le bajamos el fuego para que se poche un poco. Y así suelte todo su jugo. Os digo que esta base, porque el tomate se puede decir que es lo último, anterior a lo penúltimo. Después va el arroz. Esta base vale también para un guiso de pescado. En vez de echarle arroz, le echáis el caldo y unas patatitas. Y sale un guiso de pescado muy bueno. Pero los míos son más arroceros. Porque vamos a ver, me viene de familia. Sigo con la demostración. Como veréis, ya están los calamares. Ya está un poco. Esto es que... Esto no va a estar. Esto no va a estar. Ya están los calamares bastante sucesitos. Ahora cojo y con la cucharita que he echado al otro, le voy echando la cebolla. Que hemos molido. Media cebollica, ahora. Que hemos molido. Sin limpiar el bote de los que estamos las añoras y los ajos. Porque si queda algo en la lágrima. Estos son sabores que se pierden. Ya sabéis, también nos vale para una base de un caldico con patatas. Y ahora, como está molita, la dejamos que se poche un poquito con esto. Y cuando esté pochado, es momento de darle caña. Ahora le vamos a echar un poco de sal. Para que vaya sudando la cebolla. Luego, el punto de sal, esto va a lo gusto. Yo me gusta no salvarlo mucho. Porque cuando le echamos el arroz, luego ya vamos a probarlo. El dañor es un mulsado bastante fuerte. Entonces le echamos dos pizcas de sal. Lo removemos y lo dejamos que la cebolla se vaya ponchando. ¿De acuerdo? Y ahora ya voy a lavar el bote. No soy tan cochina. Le vamos a dejar en el 4 el fuego. Una cosa que se me había olvidado. Si vais a hacer... Yo le hecha un poquito más de sal porque... Yo no sé vosotras, pero yo lo huelo, lo huelo muy dulce. Diréis, está loca. Pues sí, pues yo, está bien loca. Pero yo con olerlo, sí, sí, quita el dulce. Está riendo la cebolla a poco, poco. Si vais a hacer queso de mi casa, lo voy a decir. También podéis echarle un poquito de vino blanco. Darle caña que me queme el alcohol y se queda muy rico. Pero esto para los niños ya veréis cómo se comen los platos. Y no hace falta echarle colorante ni nada. Si queréis un poco de púrcuma. No quiero que nadie utilice colorante químico. Porque habiendo cosas naturales no necesitamos eso. Ahora que la cebolla ya se nota que ya no hay casi cebolla. Que se ha ponchado el limito, caña al fuego. Le he añadido el tomate de pera rallado. Si no, de pera, vale cualquiera que se ha molido. Tampoco, aquí no se desprecian. Con aquí el tomate. Hombre, no cojáis tomate cherry, porque si lo tenéis que rallaros, os podéis dejar las dedos ahí. Para ver. Lo movemos. Y ya que salga muy bien el tomate. Que salga bien hecho su frito que se quede. Y ya veréis. Y la ollica que está al lado. Ya veréis. Es fantástica. Con esto lo hago todo. Los calderos, el arroz, el pollo, todo. Ya nada de poner los hierros con la paella ni nada. Aquí se arregla todo. Lo dejamos así, a fuego fuerte. Y que el tomate se vaya haciendo. Y mientras, podemos tomarnos algo. Bueno, como hemos medido, mientras que se está sufriendo todavía, tenemos los 400 gramos de arroz. Entonces podemos coger cualquier otra taza de medidora. Y vamos a hacer lo que haríamos. Mira, aprovechad que se da alguna medida. Y para atrás, como son precisamente 500 mililitros, y la botellita esta lleva. A ver, el bote este, que en este caso, es esta marca, pero vamos, puede ser cualquiera. De caldo y pescado, porque no hemos tenido tiempo para hacer un fumé. Y a ver, estoy mirando a ver, qué cantidad lleva dentro, y no veo una porra, pero bueno, es que yo no soy muy fina para ver esto. Lleva un litro. Esta es la mitad. Como son dos pastillas de agua, vamos a echarlo ya en la olla. Y luego os contaré. Porque esta olla va al revés. Normalmente, cuando hacemos un arroz, hacemos sofrito y luego le echamos el agua. Pero el extraño lo vamos a hacer. Es una olla de hierro, así como forjaico. Le echamos el litro de agua, y son dos partes de agua. Siempre podemos echarle un vasico de, yo le echaría un vaso de 250 gramos más, lo que un vaso, un cuarto de litrón. Pero echamos de agua minera y ya está. Y mientras se sigue haciendo, el sofrito, como veréis, va con muy buena pinta. Pero el caldo lo dejamos ahí de la causa. Que cuando estéis bien, será el momento de echarle el sofrito. Pero todavía no falta el tomate. Os recuerdo, mira, todavía no está el tomate. El tomate tiene que coger un color oscuro. Es mi consejo, que me ha enseñado mi padre, que es así de gustas de arroz. El tomate tiene que ser sofrito muy oscuro. Le tendréis que dar varias veces punto de sal. Porque allá va nada más que, como no lleva otra clase de pescar a las que calamares, porque hoy no tenía otro pescado. Porque le puede echar mollicas de meluza, de raspés, habéis hecho el caldo con el esqueleto de raspés y todo. Entonces, el sofrito, pues tarda. Porque el tomate, pues tarda. Pero tenéis paciencia. Si queréis, lo vais probando. Pero vamos, tira dulce. Así que os aviso que a lo mejor le tenéis que echar varias veces sal. Pero no por eso va a estar salado. Sino que el tomate con la cebolla, pues claro, tira dulce. Si fuera con carne, no es lo mismo. Pero vamos, con esta base, vamos a esperar a que se ponga más oscuro. Y ahora os lo enseñaré. Y el caldo está preparado. Cuando yo le eche el arroz a esto y lo sofría, lo puedo apartar. Y hasta puedes congelarlo y utilizarlo otro día. La mitad, si no quiero utilizarlo. No pasa nada. Una vez ya el arroz sofrito, con este sofrito, se puede congelar. Y cuando yo ya tenga ganas de que ponga esta olla a fuego fuerte. Y cuando esté hirviendo, le echo lo de la sartén. Y aunque diga el de la tele que no se puede mover, con la rasera en esta olla, así se puede porque coge temperatura bastante alta. Lo podemos mover de abajo a arriba para que, cuando lo deseamos, claro, la temperatura va a cambiar de la olla. Puede ser que baje un poco el fuego. Y así no está hasta que rompa más fuerte. Venga, paramos. Otra cosa, no se os olvide ir moviendo de vez en cuando el sofrito. Si veréis, ya va reduciendo muchísimo de tamaño. Pero queremos todavía que reduzca un poquito más. Porque no queremos un arroz lavado. Queremos un arroz consistente y con sabor. Entonces no necesitamos caldo de tomate. Ni sofrito de tomate. Y necesitamos que coja todo el juguito de los ajos, de la cebolla, de los calamares, de las lloras. Pero como está todo molico, esto es muy fácil. Y seguimos con el caldo. Esto ya no sé si por el tono de la luz lo veréis bien, porque tiene un poco amarillo mi extractor, mi luces del extractor. Entonces vamos a añadir ahora el arroz. Porque ya ha reducido bastante. Lo voy a mover y veo que no queda caldo. Entonces echamos el arroz. Que ya lo hemos metido que son por persona 100 gramos. Porque claro, por los puños, hay quien tiene manos chicas y manos grandes. Claro, si esto lo hace uno que tenga las manos, como el sandoca, pues vamos a ver, tiene arroz para 200 personas. Entonces tú sigues con el fuego y lo sigues sofriendo. Así el arroz coge también el juguito de sofrito y no se queda luego que no sepa nada. Sigues con el fuego, ¿no ves? Ya se está chupando todo. Mirad, se queda en nada. Esto se queda en nada. Y con el fuego fuerte, ¿eh? Nada de bajar el fuego para esto, ¿eh? Lo moveis y cuando creáis que está ya sofrito, un poco vamos a dejarlo que se sofriendo un poquito y que coja todos los jugos del sofrito. Y cuando eso lo apartáis. Y ya podéis seguir como yo, que hoy es un día de lluvia, pues no secadoras, porque no podemos secar ropa. Y un sábado que tenemos, si tuvierais alguna gamba, podéis coger y las cabezas, ¿no? Pero las metéis peladicas. Podéis coger y en el caldo que tengáis las cabecitas de la gamba las sofreís un poquito y échale luego lo coláis, que le da mucho sabor rico. Cualquier cosa. Este arroz le podéis echar lo que queráis. Pero eso sí, echáselo todo pelado, porque esto es para niños. Y así comen pescado, marisco, lo que sea. Tú tienes que ir pelado. Yo otro día os enseñaré cómo hacer un fumé. Si es que este no es mi primer y mi último vídeo de cocina, ya me diréis vosotros si queréis más o no queréis más. Yo lo que vosotros digáis. Pero vamos, esto me lo enseñaron a hacer estos arroces mi padre y mi madre, Loli y Paulino, que son unas máquinas. Y bueno, el de pescador tengo que reconocer, que es más mi madre, por mi herencia de abuelo pescador y cocinero. Que vamos, los calderos los hacía, madre mía, ¿cómo hacían los calderos? Como antiguamente, con la madera y su bollica de hierro. Eso sí que era en arroz, calderos. Madre mía, ahora cuando vas al restaurante, te digo, madre mía, si esto lleva tomate de bote. Señores, no, tomate de bote, como veis, algunos echar tomate de bote en el arroz, es que os nomino. Os he hecho de mi Facebook, de mi YouTube y de todos lados. ¿No veis? Se está sufriendo el arroz, no pasa nada porque se sufría, ¿eh? El arroz tiene que agujar todo el jugo. Como lo estamos moviendo, no se va a perder. Venga, sigo sufriendo. Y hasta que no sea la hora de la comida, pues no voy a parar a calentar el caldo. Así es que, seguimos sufriendo y ahora paramos. El vídeo y luego sigue. Yo creo que esto está casi ya, pero como hay que ahorrar energía, yo paro ya la vitrocerámica, porque aquí no tengo fuego de butano. Lo voy a parar ya. Y ya con el calor que le queda, el suelo se va a... Si lo voy a apartar, no vaya a ser que se mete en el centro, aunque la sartén, yo os digo, no voy a hacer el arroz aquí. Y no tenga olla, pues nada, luego tendrá que echarle el caldo caliente. No pasa nada. Teniendo lo preparado, no pasa nada. Pero bueno, yo os quiero enseñaros con olla, para que veáis que igual que se hace un calderón en olla, se puede hacer cualquier arroz. Voy a quitar la tapa. Aquí tengo... Todavía está todo parado. Parado el fuego hace ya media hora, porque todavía no es la hora, temprano. Pero mirad, este es el litro de caldo. El arroz hace frito bastante, y al no llevar carne, que no va a necesitar mucha agua, en vez de ponerle dos partes y media, le voy a poner un poquito menos. Le voy a echar 300 de agua, 300 mililitros, al caldo de pescado. Porque tampoco quiero que se haga hecho una sopa. Y tengo aquí preparada la cúrcuma, da igual la marca, porque los crios y los mayores y todos, comemos por la vista, y nos gusta el arroz que tiene un poquitico amarillico. Luego, cuando ya esté hirviendo, le echaré la cúrcuma al caldo, para que se haga bien, y luego le echaré la raja. Bueno, hace ya un buen rato que tenía el sofrito. Ahora le voy a dar un poquitico de calor, pero mirad que suelto está el arroz. Mirad, mirad que suelto, no está nada pegado, y nada, mira. Hay que llevar cuidado, lo algo se te cae hasta el arroz. ¿Está suelto o suelto? Me gusta calentar el caldo, como veréis. Y ahora le voy a echar lo que he dicho del colorante, que hay gente que le gusta con color, pues yo le he hecho una cuchara de cúrcuma, pero no lleva ni una entera, una de las pequeñas. Y con la misma rasera del arroz, porque esto se va a quedar todo, lo mezcla. Y aquí, que echa a hervir, y cuando echa a hervir, para que no se corte tanto de golpe el calor, por eso estaban dandole un golpe de calor sofrito, pero si lo tuvierais congelado, descongeláis, lo metimos en todo, no al microondas, en una sartén le dais, o lo echáis frío, que no pasa nada, moviéndolo no pasa nada. Mirad que suelto está. Lo estoy haciendo para que coja un poco de temperatura y no corte cuando empiece a hervir el caldo. Bueno, como veis ya está hirviendo, ahora os dejo aquí al lado, para que veáis, eso sí, la cuchara y la sal, para hacerle al gusto. Y más mueve, lo va a hacer. Cogemos, y echamos, el sofrito de la sartén. Lo podéis echar de golpe sin miedo. Damos una vez que suelto está, se queda limpia, limpia, perfecto así. Lo echamos, ahora hasta para un poco, como os voy a enseñar, echamos todo, ¿eh? se ha parado un poquito el herbos, pero no mucho, y cogemos con la rasera y hacemos así. Desde abajo, movemos, movemos, perdón. y ya, lo único que queda, es dejar que hierva, probarlo a punto de sal, y antes de que esté para comerlo, lo apagáis, porque esta olla aguanta mucho la calor, y si no, se pasa el arroz. Vamos a ver cómo sirve, y yo os voy diciendo. No, lo podéis mover, esto no pasa nada. Yo siempre lo muevo así, trabajo, lo hago así un poco, y ahora voy a probar de sal, porque ya, si os dais cuenta, ya el arroz, está ya, no está hecho, lo veis, no está hecho, pero sí, ya va cogiendo el sabor del pecaí. Entonces, vamos a probarlo de sal. Y yo, para mi gusto, está perfecto de sal. Pero bueno, eso ya es el gusto, seguimos viendo cómo hierve. Ya lo digo, esto sigue hirviendo, de sal está ya al punto. Lo que sí os digo una cosa, diréis que, ¿por qué no he hecho el sofrito en la olla y todo eso? Pues no lo he hecho, por una simple razón, nunca utilice, utensilios que no sé dónde metan, lo que no quiero, es que me se me pegue ningún arroz nunca. Entonces, esta olla la dejo nada más que para eso. Cuando yo le echo el caldo, sea de carne, de pescado, un fumé, lo que yo le eche, es simplemente para acelerar el arroz. Y así, prevengo, de que se me pegue. Porque es que para mí, es que no se pega nada. Y está aquí ya, y al moverlo, está soltando el poco almidón que le queda, porque al sofrirlo mucho, coge mucho el sabor. Y este arroz va a estar en nada, en poco nada, en 15 minutos. Bueno, ya lleva estuviendo un poco, ahora voy a probar el arroz. Y como quiero que se haga un poquito, caldoso y estado, ya he dicho que aguanta mucho, voy a probarlo. Mirad cómo está. Y si le falta una chispina, lo aparo. Porque voy a consumir el agua. Lo que he dicho, que lo voy a parar ya. Venga, ahora os enseño cómo ha quedado. Como he dicho, lo he parado, y todavía está. Pero ya veréis, como ahora lo dejo destapado, porque es un arroz caldoso, porque el arroz es de pescado, bajo mi punto y está como escaldero, tiene que ser escaldoso. Y ya veréis, como el arroz ahora mismo, tiene un toquecito que está, le queda un poquito. Pues con el calán, nada más de la olla. Y estando destapado, se va a quedar, vamos, al dentro. Bueno, ya está reposando. Mirad, hacemos así, y va ligando. Ya veis cómo está el arroz. Esto está ya, para echarlo al plato. Y está hecho el arroz. Vamos a ver el platillo que os voy a mostrar, para que lo veáis. Vamos a ver, que no lo aline. Y es un arroz, ciego como se dice antiguamente, o te ponen lavado de este, no sé, en algunos sitios le dicen arroz ciego, arroz pelado, pero el caso es que esto, los niños se lo comen, muy bien, porque es un arroz meloso. A ver, que estoy manchando el plato, esto no es de fino. Bueno, pues nos vamos a la mesa. Aquí. Bueno, buen apetite. A ver si lo probáis. Y perdonad por los errores, porque mi primer vídeo de receta, les tiene si queréis alguno más.